Voy a aplicarme en hacer que mi comunidad, al menos, sea una fuente de inspiración. Vamos a ver cosas que nos inspiren, que nos ayuden, que nos den felicidad y que nos den buena vibra, porque el mundo ya está demasiado lleno de mala vibra y no quiero ser otra parte más de este mecanismo. Para empezar mi disculpa acerca de lo que pasó ayer, necesito que escuchéis este vídeo de Shokas, ¿vale? Lo vamos a escuchar juntos porque me parece muy ilustrativo y por esto empezamos. Vamos para allá. Este vídeo, para poneros en contexto, es el vídeo que hace Shokas el día después de tener el lío con Ibai y el torneo Pokémon. Ese día en el que le cayó un huevo de hate a Shokas, un huevo de hate a Ibai, que la peña se comportó muy mal. Y Shokas hace este vídeo, son cuatro minutos. Quiero que escucháis bien. Muchas gracias a todos por apoyar el stream. Quiero decir algo más, cambiando un poco la tónica del stream. Tengo una de las mejores comunidades de todo Twitch España y estoy 100% seguro. Yo también. ¿Vale? Lo tengo bien claro. 100%. Nunca he vivido la cantidad de support que recibo yo en otras comunidades. De verdad, es una barbaridad. Hay muy pocas comunidades que estén a este nivel. Ayer, perdón, anteayer, hubo 40.000 personas de media. Si yo le estimo un montón de peña, tal, lo que tú quieras es genial. Los comentarios que recibo cada día en Instagram, en Discord, en Twitter, en todas partes, es increíble. No tengo más que agradecimientos. De verdad, os deseo, todos los que intentáis hacer felices a los demás, con comentarios positivos y aportando algo bueno a la sociedad, os deseo lo mejor en la vida. Yo también. La verdad os lo digo. Yo también. Internet cada vez... En esto quiero centrarme más o menos. Seguimos. Está más ennegrecido y está más lleno de puta escoria. Totalmente. Todos los que dedicáis vuestro tiempo a intentar hacer que los demás sean mejores y estén más felices, me representáis. ¿Vale? Toda la gente que os dedicáis a intentar que la gente de vuestro alrededor sea mejor... Cada palabra es ok, cada una de las palabras. Toda la gente que ha estado estos días en los streams apoyando, siendo agradable, positiva, etc., me representáis. Los demás sois unos hijos de puta y ojalá os den mucho por el culo en la vida. Yo no diría eso, pero... Todos los que no sigáis esa conducta y no sigáis ese patrón, la vida os va a joder todo lo que pueda. Y yo estaré ahí para verlo desde ahí arriba. Yo desde ahí arriba os veré. Totalmente lo suscribo. Y veré cómo os va mal, porque el karma no avisa. Totalmente. El karma no avisa. Hasta aquí. Este era el cacho de Shokas que quería usar para empezar la disculpa que le tenía que dar a mi comunidad. Como he dicho antes, cuando acierto lo digo y cuando fallo lo digo. Ayer empecé el stream charlando acerca del tuit famoso que me ha supuesto la oleada de hate más grande que he tenido en mi vida. Quizá no en cuanto a número, porque he tenido oleadas más fuertes antes, pero sí en cuanto a lo que me ha herido. Porque a mí no me hiere que me insulten. Me hiere mucho más que se dé una imagen de mí que no es la cierta. Entonces ayer empecé a hacer el directo y expliqué que la gente no estaba comprendiendo lo que quería decir con el tuit en cuestión. El tuit del que ya hemos hablado muchas veces, que era sobre Urban Rooster y sobre Red Bull. Y os tengo que decir que ayer perdí los nervios. Mira, este payaso, cuando Red Bull no te da bola y vienes a llamar la atención, cuando no me conoce de nada... ¿Qué idiota es este tipo, Dios? Dice este, subnormal. ¿Qué idiota es este tipo, Dios? ¿Qué decís fracasado? ¿Sabes? Es una locura. O sea, yo no usaba Twitter por esta mierda, tío. Porque es la cueva de los trolls y de los fracasados. Soy una persona que tiene mucho temple normalmente. Y creo que ayer perdí los nervios. Porque entré en el timeline de Twitter, en el timeline de los quotes, de lo que vienen a ser las citas. Y me encontré dos tweets muy irrespetuosos hacia mí. Uno era un insulto, directamente, que eso, cuando estás fuera de stream no te afecta. Pero cuando estás en stream, con la presión que supone estar en stream, te afecta mucho. Y el otro era un tuit desacreditándome y diciendo cosas que no son propias de mí. Atribuyéndome cosas que no son propias de mí, como también le pasa muchas veces a Rodrigo. Al que le mando un saludo porque es la persona que más me ha ayudado también en este caso. Y salió a dar la cara por mí. Chicos, no voy a volver a insultar, no voy a volver a darle importancia a un hater nunca más. Al menos en stream. Nunca más. Nunca más me vais a ver insultar a un hater que venga al chat. Nunca más me vais a ver insultar a un hater que venga en Twitter. ¿Sabéis por qué? Porque para mí, y eso es lo que he descubierto hoy pensando y reflexionando. Para mí, cuando le respondes a un hater directamente insultándole, no le está respondiendo. Le estás dando lo que quiere. Y eso es lo que he aprendido en estos días. Lo peor que le puedes hacer a un hater, a una persona que te quiere destruir, de todo esto, y como dice Shokas, las personas que se basan más en destruir que en construir y que quieren el mal para las personas, es darle atención. Y ayer yo creo que la cabe, porque me cedé con ellos, les insulté, y no me gusta que me veáis así porque yo no soy así. Realmente en estos últimos días tengo que decir que igual seré muy joven y tengo poca experiencia como streamer. Al fin y al cabo han sido solo seis meses como streamer en sí. Y doy las gracias de la comunidad que tengo hasta el momento. Entonces no voy a darle otra vez cabida a un hater, no voy a hacer saltar mis alarmas personales porque no quiero que tengáis a un referente o a un streamer que si me veáis como streamer porque en algo me admiráis, supongo que es, o porque os entretengo. No quiero que después de un día en el que habréis tenido todas vuestras cosas, vuestros más y vuestros menos, no quiero ser yo otra fuente de malas vibraciones. Como bien dice Shokas, y por eso he puesto su vídeo al principio, estamos en un momento muy oscuro de la historia de Internet y no solo de Internet, del mundo entero. La pandemia ha dejado mucha mella en el mundo, ha hecho mucha mella en el mundo, y el mundo se ha ennegrecido mucho. Y a partir de ahora lo único que quiero es aportarle luz a vuestras vidas. Quiero convertir esta comunidad, y desde hoy me voy a aplicar en hacer esto, y sabéis que lo que digo lo cumplo. Voy a aplicarme en hacer que mi comunidad al menos sea una fuente de inspiración. Vamos a ver cosas que nos inspiren, que nos ayuden, que nos den felicidad y que nos den buena vibra, porque el mundo ya está demasiado lleno de mala vibra y no quiero ser otra parte más de este mecanismo. ¿De acuerdo? Entonces, como sé que vosotros me queréis y sois mi comunidad, he empezado ya a tomar medidas respecto a esto, y aquí vienen novedades de cara al futuro. ¿De acuerdo? La primera de todas. Discord. Vamos a ver Discord un momento. A ver si lo podemos ver. En Discord he aplicado, no sé si lo podréis ver bien, espera que os lo acerco. He aplicado una nueva sección, ¿vale? Dentro de las que tenemos, hoy en día tenemos una serie de canales de texto en Discord, que hay en Discord, que son freestyle, variedades, memes, votaciones, vuestros proyectos y comentando eventos. ¿De acuerdo? Y he añadido un canal en el que quiero que nos retroalimentemos en buena vibra, que es cosas que os inspiran. O cosas que os inspiren. Aquí quiero que me dejéis vídeos, comentarios, discursos, entrevistas que os inspiren, y que creemos un entorno de inspiración en Discord. ¿Vale? Por eso el canal está vacío, ¿por qué? Lo acabo de crear ahora. Esto para empezar. Y segundo. Si no nos seguís en Discord, ahí tenéis el link de Discord. Espero que no haya expirado. Y segundo. Otra cosa que quiero hacer es, os debo mucho. Siento que estoy en deuda con vosotros. Vosotros me habéis llevado aquí. Sin vosotros no soy nada. Así que, lo había dicho muchas veces, pero lo voy a empezar a poner en práctica. A partir de la semana que viene, cada dos semanas, vamos a hacer, al menos un día a la semana, debate con suscriptores. ¿Por qué? Porque quiero daros voz. Porque quiero que os sintáis importantes dentro de la comunidad, porque lo sois. Y por dar más buena vibra, daros voz. Ver que también vosotros podéis ser lo que queráis. Daros la oportunidad de brillar, al menos en mi pequeña comunidad. Vamos a empezar con suscriptores, ¿de acuerdo? Por tanto, el primer debate va a ser con ocho mesinos y nueve mesinos. Es decir, gente que lleva suscrita ocho o nueve meses. Y a partir de ahí, vamos a ir bajando en los que puedan entrar en el debate. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con suscriptores, porque me es más fácil controlarlo. ¿De acuerdo? Quizás en el futuro podríamos hacerlo con seguidores. Pero, esto es lo que os quería decir. Y a partir de aquí, creo que no os quería decir más. Que muchísimas gracias por hacerme feliz. Que estáis haciendo que cumpla un sueño. Nunca me había imaginado, cuando yo empecé en TikTok haciendo vídeos de un minuto porque me gustaba. Porque soy un apasionado de freestyle como lo sois vosotros. Jamás me había imaginado que podría llevar a plantearme vivir de esto. Así que, muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharme. Y gracias por respaldarme en estos días en los que se me ha puesto tanto en el disparadero. Y a partir de ahora, dejo aparcado el tema del tuit. Creo que ya he hecho suficiente sobre el tuit. Ya he contestado todo lo que tenía que contestar. Creo que el vídeo de hoy aclara muchísimas cosas. Daros las gracias a vosotros. Darles las gracias a Rodrigo, que no me juzgó. Me habló por privado y estuvo conmigo. Con toda la oleada de odio que me cayó. Porque me han caído por todos lados. Hasta de creadores conocidos. Y nada. Espero y deseo, a partir de ahora, que esta comunidad sea un espacio de inspiración sea un espacio de retroalimentación positiva y que podáis disfrutar de esta comunidad como si fuera vuestra propia casa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Y ahora. Muchísimas gracias, Biersal, por regalar una suscripción a Arke. Y gracias por acabar a que... Esperar a que acababa el speech. Muchísimas gracias, Biers de Colafone. Ahora. Para empezar a hacer contenido inspirador, me gustaría que empezáramos viendo la entrevista que le hicieron a Bennett en la caja negra. Porque me parece que escuchar a una persona que ha logrado lo que muchas de las personas que están en mi chat anheláis es un gran paso para empezar este círculo de inspiración en el que quiero convertir la comunidad. Gracias a todos de corazón. Dice Renner, no solo te admiramos, sos una persona que transmite felicidad y diversión. Eso hace que cada persona... Ay, me emocionáis, tío. Joder. Estoy a punto de llorar, cabrones. Me ha costado decir esto, ha sido duro. Y se alegra cada que te ve en stream. ¿Por qué? Porque sos un genio que inspira a los demás y da buenas vibras. Nosotros te vemos como un amigo. Probablemente mucho texto. Gracias de corazón. Gracias. He sufrido bastante en los últimos días. Y hoy lo ponía en el vídeo. En el vídeo estaba mucho más como libre y he empezado a decir que me daban igual los comentarios porque ahora sí que ya los he superado. Si yo he podido dar este discurso hoy es porque creo que he superado la etapa del odio. Yo no voy a contestar a un tío que me insulte ni voy a contestar a un tío que me desacredite sin fundamentos ni me voy a poner en esas cosas porque no lo necesito y porque es lo que ellos quieren y no voy a caer en su juego. Yo no quiero que me veáis como un tío que pelea como un tío que da mala vibra. Eso no es lo que yo quiero y eso es lo que quieren ellos. ¿Y quiénes voy a dar más importancia? ¿A los haters o a vosotros que sois mi comunidad? Os quiero, cabrones.